Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días, oh Virgen Santísima, auxiliadora de los cristianos, con gran confianza de hijos acudimos a ti para pedirte que nos ayudes a seguir tus virtudes y ejemplos para amarte más. Aparta de nosotros aquellos peligros que puedan hacerse sobrar la nave de nuestra alma. Guíanos por el camino que conduce a Dios en nuestro peregrinar por este valle de lágrimas, cumpliendo siempre su santa voluntad. Y ya que tú eres medianera de todas las gracias, recoge amorosamente nuestras súplicas en oración para que las conviertas en gracias, como lo esperamos de ti. Amén. Día noveno Piadosísima Madre mía, que en todo tiempo quisiste ser la auxiliadora de los cristianos, asísteme con tu poderosísimo patrocinio durante mi vida, pero especialmente en la hora de la muerte, y haz que después de haberte amado y honrado en la tierra, pueda cantar tus misericordias en el cielo. Todos estaban unidos, insistiendo en la oración, con María la Madre de Jesús, Hechos de los Apóstoles 1.14 Siempre estás con nosotros en todas las persecuciones de la iglesia. Nuestra oración debe ser una palanca para liberarnos de nuestras pequeñas y grandes faltas, de nuestras esclavitudes. Jesús sufrió sus últimas angustias mortales. Junto a la cruz estaba María de pie. El amor vence al dolor. Ve salir del costado abierto de su hijo la última gota de sangre, vertida a causa de quienes le crucifican, de los que ella recibe en herencia. Nos enseña San Juan Bosco, en este día, que el devoto de María, que durante su vida supo recurrir a ella, al llegar sus últimos momentos, se arrojará con mayor confianza entre sus brazos amorosos, como el infante en brazos de su madre. Y si María está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? En el regazo de esta buena madre, y tierna plácidamente, nos adormeceremos para despertar con ella en el cielo. Nuestro compromiso en este noveno día es invitar a alguien para rezar el rosario juntos, si es posible, hacerlo en familia. Auxilio de los cristianos, Señor de todas las victorias, no nos desampares en nuestras luchas. Danos fuerzas para perseverar en nuestra fe y en las obras dirigidas a la gloria de Dios. Amén. María, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Oración Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorado tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desees mis humildes súplicas. Antes bien, escúchalas y dígnate atenderlas favorablemente. Amén. Gozos A ti cuya potencia del zarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Protege la iglesia, nave de San Pedro. En esta márbara vía, con su mano fuerte, guíala a puerto seguro. Ruega al Padre Santo, ruega a tu Hijo Jesús, y tiende tu manto a cada uno de nosotros. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Confunde a los malvados, que dueños de la tierra a Cristo, hacen la guerra, siguiendo al demonio. Tu cetro poderoso, derrote sus legiones. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Cual planta delicada, que la corriente mece en este mundo, crece la tierna juventud. Oh Madre, no permitas que se aleje su belleza, concédele pureza y amor a la virtud. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Enséñale amorosa, los místicos raudales, de vida manantiales, que brotan del altar. Conduce al banquete de santidad, venero, y guste del cordero, que es célico manjar. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Acude en mi socorro, oh Virgen Poderosa. Si pérfida me acosa, maligna tentación, ahuyenta del demonio, el silbo traicionero. Amarte solo quiero, te doy mi corazón. Consuelo del cristiano, María Auxiliadora. Al alma que te implora, escucha con piedad. Oración final. Señor Jesucristo, que nos diste a tu Madre María, cuya en sigla imagen veneramos, por Madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos que invocando constantemente su maternal auxilio, merezcamos experimentar perpetuamente los frutos de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.